Yo concluyo, no te preocupes, yo concluyo. Lo que quiere decir mi gran amigo Lauren es que llega el momento de la copla, de la mano de Isabel Pantoja. ¡Aplausos! Y hoy vamos a estar con este programa sábado noche y con mi pequeña intervención de la copla. Hoy va a ser un homenaje muy bonito hacia una persona a la que yo respetaba y quería muchísimo, tanto como persona, igual como artista. Se nos fue, se nos fue la faraona y hoy precisamente hace, hoy cumpliría 83 años. Ella nacía un 21 de enero en su tierra natal, Jerez de la Frontera. Contaba ella con toda su gracia, que ya sabemos toda la que tenía, que ya cantaba y bailaba con cinco años y debutó con los 16 en el Teatro Villamarta de Jerez. Hoy, para recordarla, vamos a escuchar algunas de sus coplas que ella inmortalizó. Esa Lola Flores en su voz, en nuestra primera invitada, que va a ser una cosita muy pequeña, como ella debutó con los cinco años. Aquí está María Solís para cantarnos, hay pena, penita, pena. Ese fuerte aplauso para María Solís. Me vas a dar un besito y nosotras dos, si a ti te parece, nos vamos a ir ahora de picnic. Nos vamos a ir de picnic aquí al sofá. Porque yo le tengo que preguntar muchas cositas a María, a ver que me contesta. ¿Te parece bien? Sí. Siéntate aquí, mi cielo. Lo que más me gusta del mundo, lo que más me gusta del mundo es que con ocho años te guste la copla. Eso es lo que más me puede gustar. Porque sé que en tu casa, ¿cuántos hermanitos sois? Dos. Dos. Bueno. A ver, cuenta, cuenta. Tengo dos hermanos y somos tres. Ah, tienes dos hermanos y sois tres. Ajá. ¿Cómo me cuentas tú eso a mí? A ver, explícate, ¿tienes tres hermanos? Ah, no. No. Que yo y mis dos hermanos somos tres. Bueno, entendido, ya te hemos entendido. Ala. Dos que están en tu casa y una que está aquí, sois tres. ¿Vale? Ajá. Bueno, pero yo quiero que me cuente, a ver, por ejemplo, queremos saberlo todo, ¿verdad? ¿De dónde eres? De Málaga. ¿Del Málaga mismo Málaga? De Málaga, Málaga. ¿O de algún pueblecito de Málaga? De Málaga, Málaga. Málaga, Málaga. Muy bien. ¿Y desde cuándo canta copla? Desde los tres años. ¿Desde los tres años canta copla? ¡Qué maravilla! ¿Y por qué te gusta tanto Lola Flores? Porque, mira, la primera vez que la vi, me gustó mucho cómo canto. Pues yo me quedé, me quedé con ella y... ¿Y hasta los días de hoy? Ah. Hace muchos años, claro. Tienes ocho, pues ya hace muchos, muchos años que ella es admiradora de Lola Flores. Pero te aseguro que lo serás para toda la vida, ¿que sí? Ajá. Eso es bonito, cariño. Yo por eso te voy a aplaudir. Ahora quiero preguntarte, ¿qué copla de Lola Flores te gusta más? Limón de Amores. Ay, limón, a mí también. A mí me encanta. ¿La cantamos un poquito? Sí. A ver, no tenemos ni música ni tenemos nada. ¿No? Ahí está el maestro que está muy harto. Vamos a ver. Dame limón de Amores, dolores, dame las porcarías. Pon en mi cruz unas flores, dolores. Ay, que Dios te lo para. No me niegues, miserrana, el agüita pa' beber. Ten piedra, samaritana, del amargo de mi ser. Y no te da pena que llore, dolores. Y no te da pena de mí. Ay, dame limón de Amores. Dame las chupitos, dolores, porque me voy a morir. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla poder cantar con esta savia nueva! A ver, ¿has visto algunas películas de Lola? Sí, una. ¿Cuál? María de Lau. ¿Y te gustó? Sí, me encantó. A mí, a mí también. Me encantó, me encantó. ¿Y tú sabes que con esa canción hizo una película que le pusieron el título de María de la O? No. Sí. Y además la presentó en México. Es que nuestra Lola ha sido muy importante, internacional. Así tienes que ser tú, cuando seas mayor. A pesar de las coplas y de todo lo que canta, porque ella canta de todo, lo que más le gusta son las coplas, ella también tengo entendido que es un poquito chistosa. ¿También es verdad? Hombre. ¿Te gustan los chistes? Sí. ¿Y tú eres capaz de cantar, de decir un chiste? Hombre. Pues venga, vamos. Vamos a ver. Esto era el hijo que le dice a la madre. Mamá, mamá, papá que está en la gloria. No, hijo, papá está en el cielo. Quien está en la gloria soy yo. Lo que no he tenido yo muy claro es si eso es verdad. Si tú te sabes el tanguillo de Ca y de la lotera. Sí. De Lola, de la lotera. Pero moviéndote y todo. Sí, sí, sí. Venga, a ver si es verdad. Con tu movimiento, porque Lola, tú sabes, Lola no era para estar quieta así. Lo la hacemos y abrilaba y todo. No, 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 sí, sí, sí. Eso, pues venga. No, hombre. 30.750. 30.750. La han devuelto de torrelodones. Llévelo para desgrar a su parienta, que le van a tocar 10 millones. Vamos allá. 10 millones. Castina, pa' comprar su vagón de jamones después de trincar. Y una cama con siete colchones para luego dormir la taja. Catalina, Catalina Fernández, seis gallos, nací en Utrera. Encapié dos bocenas de callos y tres de juanete. Natural, tú no ves que me es harto de andar igual que un cartero. Pues estoy con mi madre estruzada y más en maya que el perro un barbero. Que se come el jabón de afitar y le salva a pringar del pujero y el proba animal. Tracatrán. ¡Ale! ¡Ale! Me encanta, me encanta. Ay, qué quiere, qué arte. Bueno, te toca cantar. Y ahora sí que vas a estar sola, ¿eh? Ya, ya. Ahora tienes que demostrar tú ahí. Pero antes de irme a cantar, te quiero decir una cosa. Dime. Que yo estoy muy feliz de estar aquí contigo porque yo desde siempre te he querido conocer. ¡Qué linda eres! Pues yo me alegro mucho de haberte conocido a ti también. Ay, gracias. Pero hoy por hoy es este homenaje hermosísimo, cariñosísimo, entrañable que le hacemos a doña Lola Flores, la gente que vamos a estar aquí en la copla. Empezando por ti, siguiendo por una dama de la canción que ya luego la presento, y terminando por mí. Ajá. Así que nos tiene que salir perfecto. Ese cariño que le estamos poniendo nos tiene que salir hacia afuera. ¡Ole! ¿Te parece? Sí. Te dejo solita con el ay, pena, penita, pena. Vale. María Solís. María Solís. María Solís. ¡Aplausos! 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 Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra lo mismo que un bolso, con un cuchillito, con un cuchillito de luna lunera, cortara los hielos de tu parabozo. ¡Aplausos! Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, hoy vienes de esclava, yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón, que me corren por las penas, penas, con la fuerza de un ciclo. Y en lo mismo corto, blau, de ti, ni en mi pereza, hay un potro de boca que no sabe dónde va. Y en lo mismo corto, si yo fuera reina de la luz del día, de la luz del día, de mi corazón, que me corren los penas, ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. ¡Aplausos! 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 Yo no quiero flores, dinero ni palmas, quiero que me dejen lugar a mis pasajes Y esta era tu vera, esta era tu vera, me viéndome y ando de tus solares Me duelen los ojos, te miras sin verte, reniego de mí Y te viene la culpa de tu mala suerte, mi hermosa de abrir Ay, pena, penita, pena, 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 pena de mi corazón Que me corren por la pedera, penita, de la fuerza de un ciclo Y en los mismos dos nublados, y en mi cereza, en un potro de boca, que no sabe dónde va Y es un desierto un día, de la mañana, y en mi gloria hay un paná, pená, 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 penita, pená ¡Ja! Gracias, muchísimas gracias ¡Ale, ale! Maravillosa Preciosa Esto es una maravilla ¿Quién dice que la copla ha muerto? Mientras haya madres que estén pariendo todos los días Todos los días se van a parir niñas y niños que canten coplas, seguro Igual que este pedazo de artista, tan guapa, tan bien vestida ¡Ole, gracias! Y recordando a Lola Bueno pues, María y yo nos vamos a marchar Pero no sin antes presentar a una gran compañera, a una gran amiga mía Y a una dama del cine y de la canción Con ustedes, Paquita Rico Yo voy por ella, suelto a María y vengo enseguida, hasta ahora Muy bien, muchas gracias Por esos aplausos, muchas gracias Esa ovación buena para Paquita Rico Muchas gracias Que ella sí que ha hecho un esfuerzo Muchas gracias Paquita, ¿tú en tu sitio? Yo en mi sitio ¿Controlarte? Sí Faltan las chuletillas, pero bueno ¿Están aquí? Aquí las tengo ¿Tú no las tienes? No ¿Alguien que traiga las chuletillas de Paquita? No Esa maestro club Maestro, venga Como esto, miren, esto es directo Y el directo es así Nos tiene que salir re hondo Y para que nos salga re hondito Pues faltan las chuletillas de vez en cuando ¿O no? ¿Qué gitarita es? Hola Estamos muy contentos Sábado noche Y yo muy en especial Porque para mí Paquita es Una gran amiga mía Gran amiga de la familia Pantoja Hemos estado muchos, muchos años Haciendo ese camino del rocío Maravilloso Que nos hemos reído Todo lo del mundo Como nunca Y quieras o no Pues yo la tengo siempre dentro de mi corazón Cuando me dijeron Isabel, vamos a hacerle un homenaje Un pequeño homenaje A Lola Flores Por su cumpleaños Yo pensé rápidamente En Paquita Rico Ella no lo ha dudado Como bien ha dicho Pablo Hace dos años que ella no sale En directo Y tratándose de Lola Pues aquí está Aquí está porque Habría muchas personas Que conocieran a Lola Pero como Paquita Creo que pocas Y ella nos va a aclarar Algunas cositas ¿Cómo conociste a Lola? Pues mira La conocí pues bueno De chiquitilla Pues yo ya empezaba a ser artista Ella ya era una artistaza Pero en fin Pues entonces la conocí Pero ya Yo me iba a pedirle autógrafo Me iba a pedirle cositas Detrás del escenario En el Teatro San Fernando Y entonces resulta ¿Te acuerdas tú de Adelita? De Adelita, claro No me había acordado de Adelita Pues entonces resulta De que nos dijo Esta como le llama Lola un día Cuando ya se había estrenado Donde va Alfonso XII Y todo esto Nos citó A este A Vicente Parra Nos preguntó Que si queríamos ir a Barcelona A ver su debut Nosotros que teníamos Locura con ella Era de muerte Yo es que Yo es que quería ser como ella Entonces resulta De que nos vamos A una venta Y en la venta Dice Lola Dice Venía también Luis San Que era nuestro representante De la película Que fue el que sacó adelante La producción Porque era muy cara Y entonces Allí en la de esto Como le llama Allí en el restaurante Dijo Lola Ahora vaya a conocer Mi prometido Un moreno Guapo Guapo Con unas patillas Y hace así Y aparece Antonio Mi compadre Aparece Y que hombre más guapo Si guapa estaba Lola Él no se le podía aguantar Con unas patillas Hasta aquí Con un suete negro De esto de De cuello vuelto De cuello vuelto Era una preciosidad Enseguida cogimos confianza Cogimos cariño Y nos fuimos al debut de Barcelona Que allí lo adoraban Y entonces En el debut de Barcelona Fue aquello Tan tremendo Tan bonito Que nos duró El debut diez días Todo puesto perdido Que publica en mi pecado Y el pesar Que alguien me devora Y que todo Me da y me da Ahora sabe Del que de desgraciado Me enrujo A la santa mora Porque precisamente allí Ella me dijo a mí Dice ¿Tú quieres ser madrina De la boda nuestra? Digo Ay no me digan Bustera Le dije yo Y dice ella Que sí de verdad Y entonces ahí me dice Madrina Madrina Que tengo a mi A mi hijada Lolita Que cuando me llama Por teléfono Me dice Madrina Madrina por un te quiero Y digo Ay mi niña Y voy corriendo la llamo Bueno pero vamos a recordarla Ahora cantando Coge la chuleta Ah Venga La uno Esto de verdad Parece Controlarte Esto es directo María de la O Eso es Vamos a cantar maestro María de la O Un poquito Acompáñame Mosa María de la O Que de gracia Y ta gitana Tú eres Teniéndolo todo Te quieres reír Y hasta los ojitos Lo tienes Morado De tanto sufrir Maldito Barnet Que por su Culpita Te ataní Gano Que fue Mi querer Castigo Castigo En la crucecita Que lleva A los Otro María De la O Esa ya está cantada, ya se queda ahí Os quedan unas pocas, eh Señoras y señores, esto es un homenaje de amigas a Lola Flores Pero un homenaje con todo el corazón del mundo Con todo el corazón del mundo y las chuletas incluidas Y ese monstruo sagrado, porque era un monstruo sagrado Que no la olvidaré en la vida Muchas gracias, muchas gracias hija Mira, a mí me hubiese encantado que hubiesen estado las tres Pero eso ha sido imposible Imposible porque Lola está, pero no está Carmen Sevilla está en sus asuntos Y a la única que he podido sacar de su casa ha sido a Paquita A mi amiga Paca ¿Qué te parece? Yo he visto todas tus películas Todas las de Lola, todas las de Carmen Porque soy del cine español que me gusta muchísimo Pero hay una película de las tres Que me parece fantástica Que estáis extraordinarias Que se titula El balcón de la luna Como no podemos tener a las tres en vivo La vamos a tener aquí detrás Para que la vean Un pequeño homenaje a Lola, a Carmen y a Paca ¡Olé! ¡Ay qué calor! Bajo la luna morena Madrid es como una flor Que huele siempre a pervera Pedazo de aplauso Es que nos ha gustado ¿No? Como nos pegamos Ahí, ahí, ahí Yo un dinariés ¡Qué bonito! ¡Qué película más preciosa! Más entrañable ¡Qué canciones más bonitas! ¡Qué tres amigas! De verdad que eran las tres amigas Y todo lo que se hacían se lo hacían de verdad ¿Que no? Nos dábamos tela de verdad No, por favor Era muy bonita película ¿Y si cantamos ahora eso de...? ¿El Leréle? Yo no sé Yo estoy en el libro No, no te líes Tú no te líes El Leréle Esa ¿Estás? Vengo del templo Me estás liando tú Yo no te lío, venga Vamos Maestro Toma Arriba, arriba esa jornita con arte ¡Ay! Vengo del templo de Salomón Traigo la ley del faraón Lo manda un nivel Con palabras que considera la memoria Sobre la historia de la raza calén Lo mismito que se fue de los metades En mi sitio se ha contido tu querer Lo mismo que el sol Lo mismo que el sol y un le-le-le, 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 y un le-le-le. Ay, Lola. Ay, Lola. Mi arma. Dile algo. A mi Lola. Dile algo, que nos está viendo seguro. Que te quiero mucho, mi arma, porque sé que tú nos estás viendo y me estás dando suerte y me estás dando mucha vitalidad en lo que tú y yo sabemos, mi arma. Te quiero mucho. Viva, a ver que te parió. Y yo, para terminar esta pequeña entrevista, pequeñita, pero sí que entrañable y cariñosa. ¡Ay, yo lo estoy pasando! ¿De verdad? ¡Ay, qué alegría, mi arma! Yo sí quiero pedirte otra canción, otra canción antes de despedirte y deciros que la semana que viene, Dios mediante, Paquita Rico volverá a estar con nosotros aquí, en sábado noche, en el apartado de La Copla, presentando prácticamente su vida artística y su vida del cine, que ha hecho muchos cines y que es la gran dama del cine y para mí también es la gran dama de La Copla. Entonces te quiero... No, no, no es porque te quiera, es que lo siento así. Ya lo sé. Yo lo siento así desde hace muchos años. Que tú no dices lo que no sientes. Yo no, yo no, yo no, yo no. Y me vas a cantar la zarzamora porque sé la que más te gusta. Sí, venga. ¿Cómo que sí, venga? Pues venga, que es que como yo no me la sé... Chuleta con arte. Con la chuleta. Chuleta con chuleta. Venga, maestro, vamos a besar zarzamora. Vamos allá, ¿eh? Vamos, venga, zapata. Venga, ese ánimo. Venga. Que tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partían los corazones. El que le hizo la prueba y un cariño conoció. Que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmao, la vida nada es sola. Porque se han embestillado. Por acá todas horas llora. Todo el mundo, vamos. Ese homenaje lo vamos a hacer todos. Ella que siempre reía y presumía de que partían los corazones. 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 Pero ya se había besado. Del saber que es desgraciado que embrujó a la zarzamora. A ver todo el mundo. Que tiene la zarzamora que a todas horas llora, que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partían los corazones. De que partían los corazones. De que partían los corazones. Los flamencos del colmao, la vigilan. Ay, 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 ay. Dejame a mí sola. Ay, ay, ay. Debo orar. Porque se han embestillado. ¡Vámonos! Ay, sabés de que eres desgraciado que es ruvala. ¡Arriba, no! Se ha embestillado. De que partían los corazones. De la razón. La hora que llora por los rincones. ¡Esa que siempre reía y presumía de que partían los corazones. 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 Pero ya la había besado. Quiera darte para mí. Que publiquen los pasados. Y el pesar que tú, 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 venga. ¡No, hazlo tú! ¡Chiquilla! ¡Hazlo tú! ¡Y que tome del telao! ¡Ahí estamos! ¡Vámonos! ¡Al saber de que eres desgraciado que embrugá la tarta por! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Viva los dos flores! ¡Viva los dos flores! ¡Viva vaquita! ¡Venga, y del maestro! ¡Viva los dos flores! ¡Viva los dos flores! ¡Viva los dos flores! Y acá a todas horas llora que llora por los ritmos ¡Viva que siempre reía entre su hija que le lloró con los corazones! ¡Viva y patrón! ¡Tanquita, tanquita, tanquita! ¡Trae que la lleva! Fantástico, fantástico